Romantic Style in the World, en la monarquía, Master, Bombo, Gangster, El Flex y Nigga en Fusión Para la niña más linda del planeta entero Yo, listen up ¡Y ese es Nigga! Yo te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Si es que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Ay, como quisiera en este instante abrazarte Y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas razas regalarles Es que tú me enamoraste Es que tú eres el lucero que guía mi vida Si no te tengo en mi canción no existen melodías Tú me haces falta, baby, de noche y de día Sin tu inspiración existiría esta buena idea Si es que te quiero, baby, te quiero, baby, de noche y de día Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Si es que te quiero, baby, te quiero, oh, 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 oh Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Tú, que me haces soñar, ya las estrellas llegan, con solo pensarte baby Tú, que me sueles llenar, eres mi aire vital, sin ti no respiro baby Tú no te imaginas, la falta que me haces, cuando no te tengo cerca, me muero por llamarte Desde que te quiero, baby, desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Desde que te quiero, baby, desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Ay nena, tú sabes cuánto te quiero